Música Bueno pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo video Son las 6 de la mañana A pesar de que no se porque hay tanta luz Desde que han cambiado el horario Madre del amor hermoso El caso es que hacía tiempo que quería hacer un vlog de estos Dando un paseo, hablando simplemente Contándonos cosas, charlando Y he pensado que hoy podía ser una buena oportunidad Me estoy yendo a ver si hay olas A ver si puedo surfear y bueno O sea quiero decir No estamos yendo al parque de atracciones No estoy yendo a ver como lanzar un cohete De la NASA, pero está bien O sea a mi me gusta Tampoco estamos yendo a un campeonato de ajedrez Aburrido ni a No sé a ver como pintan jarrones Un término, a mi me gustan los términos medios A mi me gustan los términos medios Música Música He hecho una parada técnica para darle de comer al coche Porque es muy pronto por la mañana Hay que desayunar, que si no no es sano Y vamos a ir a County Line Que es un sitio que está un poco lejos Pero que es el que suelo ir, que me gusta mucho Pero fijaos, o sea Es que merece la pena despertarse por la mañana No sé si veis nada así Pero a ver, arreglo la cámara Ahí podéis ver lo que es el amanecer en California Que bonito, por Dios Casi ni me importa haberme despertado tan pronto Yo como no soy un coche Y no como gasolina Pues me he pedido un chocolatito caliente Que me va a venir muy bien a esta hora de la mañana Madre mía Como de tráfico, que tráfico hay A por ello Bueno, pues acabo de llegar Y como ha pasado otras veces Está hecho un asco Bueno, esto es jugar con los odds Y que te salga mal, ¿sabes? O sea, puede pasar No sé si lo podréis ver desde ahí Pero es como una especie de revoltillo De agua y algas, ¿sabes? Así que nada Esto huele a una retirada a tiempo Mejor que la derrota miserable en el agua Porque la verdad es que está muy mal De todas formas, como siempre os digo Esto es el día a día de cualquiera que haga surf El recorrer kilómetros y kilómetros Y llegar y que las olas no estén bien O que no sea el día Porque las condiciones tienen que estar De una forma determinada Para mí el tema de venir a la playa Nunca es una pérdida de tiempo O sea, incluso aunque no haya olas Como siempre os he contado El mero hecho de estar aquí Ya es algo que me relaja mucho Y que me hace desconectar Así que nada Es hora de dar media vuelta Creo que de todas formas Vamos a ir a dar un paseíto Cuando llegue a casa Y va a por un café Porque, como os decía Despertarse a las cinco y media de la mañana Y tomarse un chocolate caliente Está bien Pero... O sea... Yo contaba con que el agua Me iba a despertar un poco Eso no va a ocurrir Como todos estaremos de acuerdo Así que hay que ir a por un cafecito Vamos También espero no reventarme entero ahora Subiendo Porque, o sea, a ver No hay una escalera No hay un caminito ¿Por qué iba a haber un caminito El día que vienes a surfear Y no hay olas? No Aviéntate la espalda En una especie de terraplén Que es mucho más divertido ¿Dónde va a parar? Uy, esto no va a salir bien Esto no va a salir bien Hay que repensar la ruta Vamos por aquí Que tiene mejor pinta Horror A ver Madre mía Mother of God Uy No te digo que al final Acabo con el cráneo aplastado Contra una roca Y los pelícanos Y las gallotas Picándome los ojos Y nada Ya estoy de vuelta Sigo pensando que qué faena El haber ido hasta ahí Y no haber tenido olas También No solo por el viaje O sea, sí Son 45 minutos Que han caído A un abismo Que jamás Volveré a recuperar Pero Bueno También a mí concretamente Me pasa algo Y es que saber que estoy activo Cuando todo el mundo está dormido Me hace como estar más activo todavía ¿Veis este jardín de aquí? Pues es de un señor Japonés, creo Que lo corta a mano O sea, todos Toda la llena Servita la corta a la mano Madre mía Qué paciencia Estos días además Tengo un poco más de trabajo De la habitual Por las mañanas Por las tardes Porque me voy en unos días A Nueva York A New York New York Es una de esas cosas Que no puedo contaros O sea, puedo contaros el viaje No a lo que voy Pero obviamente Sí que voy a tener tiempo libre Y espero poder grabar cosillas allí También A ver si puedo ir A ver si puedo hablar con Casey Y ir a ver su estudio Es algo que me apetece un montón La verdad Es lo típico como que Ves un plató de una película O algo así ¿No? Un set de rodaje Y de repente te llevan ahí Porque lo has visto en tantos vídeos Que es como que te hace ilusión Pero sí Con estas cosas Sé que aunque vaya a la playa Después de conducir 40 minutos Y no haya olas Aunque tenga que volver a conducir Otros 40 minutos Para volver en tráfico De todo el mundo Que va por la mañana Hacia la ciudad No pasa nada Porque me voy a tomar mi café Y voy a decir Que le den por culo Uh, está el señor Está quitando la hierba ¿Os habéis dado cuenta? Y quita cada... O sea ¿Cómo se dice? Hebra de hierba O cada mierda de hierba Una por una, tío O sea Qué paciente Cuando dicen que es un trabajo de chinos Es verdad Es verdad Pero bueno Ya estoy de vuelta en casa Está leía por aquí también Un segundo No llores Si vas a salir en el vídeo Mira Mira ahí arriba Uh Sí, 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 sí Vale, tranquila Si no pasa nada Si tú has estado en vídeos un montón Bueno, pues ya me he llenado de pelos Para siempre Para toda mi vida En fin Como os iba diciendo Que en realidad Todo el motivo del vídeo de hoy Eh, era Sí, efectivamente Quería ir a dar una vuelta Y hablar un poco Quería ir a ver si podía hacer surf No ha sido posible Quería contaros el tema de Nueva York Porque me hace mucha ilusión Realmente me apetece un montón O sea Me apetece un montón ir Estar en la ciudad Hacer vídeos Eh, todo lo que va a ocurrir Pero sobre todo También quería contaros Algo que todavía no os he dicho Habéis estado ansiosos Sedientos Hambrientos Por un nuevo proyecto en el canal Como en su día Lo fueron Surfing USA O la Ruta 66 Eh, y hay un motivo Por el cual Ha pasado un año Desde la Ruta 66 Quería que La próxima vez que hiciese algo en el canal Siempre os lo he dicho, ¿no? Eh, los proyectos que hago Siempre me gusta prepararlos mucho Me gusta que tengan un motivo No simplemente ir a hacer cosas O ir de viaje a algún sitio Y grabar Siempre quiero que haya algo Detrás de los vídeos O de los proyectos Que hago en el canal Y en este caso Después de hacer la ruta Y Surfing USA Quería hacer algo Que tuviera mucho sentido Que tuviera mucho espíritu También Quizá relacionado con Con YouTube, ¿no? Y todo lo que hago Eh, así que Efectivamente Estoy ya en preproducción Eso significa que estoy Empezando a producir Eh, el siguiente proyecto No os puedo adelantar nada Sí que os puedo decir Que es el más grande Que ha habido hasta ahora En el canal Eh, en cuanto a envergadura En cuanto a todo O sea, capacidades Lo voy a hacer Eh, por mi cuenta Una vez más O sea, es decir Yo solo Voy a ir yo solo Con la cámara Eh, pero es el más grande Que he hecho seguro Siento de verdad Re-hypearos Y no poder deciros nada Bueno, en realidad No lo siento Es muy divertido Es muy divertido Porque la gente Se empieza a poner nerviosa ¿Sabes? Cuéntanos Cuéntanos Pero sí que os prometo Que en cuanto sea posible Os empezaré a decir cositas Pues pondré un teaser Pondré un trailer Todas esas cosas Si mis cálculos No van mal Eh, esto debería de estar En verano O sea, debería de ocurrir En verano Porque ahora mismo Como os digo, ¿no? Voy a Nueva York Luego tengo que ir a hacer otras cosas Y verano Y verano es cuando tengo tiempo Para producir algo tan grande Como lo va a ser este proyecto Tampoco quiero que la gente Se sobrehypee, ¿no? O sea, yo nunca hago películas De Hollywood O sea, relajémonos Yo hago proyectos Que para mí significan mucho Que tienen una historia Que contar Que tienen algo visual detrás Y como os digo Este es Sin duda Va a ser la serie más visual Que he hecho jamás Así que después de soltar esta bomba Yo creo que es un buen momento Para esfumarse Eh, despedirme aquí Ha sido un vídeo De hacer y deshacer planes O sea, hacer planes Porque Os he contado todo esto Deshacerlos porque He ido a surfear Y no he podido surfear O sea Feilambre absoluto En cualquier caso Espero que os haya gustado mucho Y os recuerdo Que si todavía no estáis suscritos En Luzu Vlogs Como aquel motivo horrible de la vida Lo podéis hacer pinchando Por ahí abajo Que es gratis O si no Cuando terminéis de ver este vídeo Todos los planes que hagáis Se desharán Ante vosotros Frente vuestros ojos Tal y como ha ocurrido hoy Y después De alguna forma moriréis Si no es en ese momento De viejos Hoy voy a ser Benévolo De ser bueno Porque estas son las cosas Que ocurren en Luzu Vlogs Cuando no te suscribes Maldita sea Como me gusta hacer el imbécil Dios Muchísimas gracias a todos Por aguantar estas chorradas Otra semana más Y nos vemos la que viene Con más Quizá pronto pueda hacer Un vídeo surfeando Quién sabe Me va a tener que comprar Una piscina de olas Como la de Orlando Buah Que gozado